¿Cómo abrió el dólar en la calle San Martín? ¿Cómo le va, Mariana? Nuevamente la saludamos. ¿Cómo está, Omar? Le gusta saludarlo. También sí, desde plena city tucumana. ¿Sabe a cuánto está el dólar blue llegando? Ya no, ya está instalado. Ya vendieron a mil pesos los arbolitos de la calle San Martín. Pero le voy a hacer una aclaración. Han dejado de vender aproximadamente a las 10 de la mañana. Ayer habían cerrado, me dicen, cerca de los 9.50. Hoy comenzaron vendiendo. Incluso hay una que me dice, yo le vendí a uno porque es cliente mío y tuve esa diferencia. Pero ya sabíamos temprano que teníamos que dejar de vender porque está en alza el dólar. Calculan que hasta el día viernes podría estar cerrando en 1.100. Es la apreciación que tienen estas personas que trabajan en la calle y que trabajan en el mercado. Y por supuesto que ya sabemos que es un comercio ilegal. Por otro lado, sí, algunos están comprando y otros no. ¿Cómo le va, señor? Saluda a él. Algunos están comprando y otros no. Los que están comprando, están comprando a 930 pesos. Ayer compraban a 920 pesos. Sí siguen comprando, pero no están vendiendo. Es un fenómeno de cuando se corre, comienza a correr el rumor de que comienza a subir el dólar blue. Acá los arbolitos permanecen en el lugar. No es que se van, pero dejan de vender. Siguen marcando el territorio. Siguen viendo a sus clientes. Siguen tratando, además de conseguir dólares, que es muy raro que les vengan a vender. Pero siguen tratando de conseguirlos. Pero la venta de dólares la suspenden, la paralizan hasta que se estabiliza más o menos el precio. Entonces, Mariana, ¿se está comercializando a 1.000 pesos hoy el dólar paralelo? En caso de que uno conozca al arbolito y sea cliente, puede ser que hagan la excepción. Porque el resto no está vendiendo al público común. Bien, Mariana, ¿cómo se siente este ambiente sofocante? Porque tenemos 29 grados, no sé qué valor tenemos en humedad, pero me parece que está pesado el ambiente, ¿no? Sí, hay una humedad más o menos del 150%. Está muy pesado San Miguel de Tucumán. El sol está pegando muy fuerte. Yo me puse justo en la salida de la galería para tener un poco el aire acondicionado. Además que vengo ya medio enfermita, porque no sé si ustedes tienen referencia. Yo por lo menos sí tengo... Hay muchos problemas gastrointestinales en Tucumán. Es una apreciación mía, no científica. Así que el calor nos hace peor. Todavía está bastante pesado el microcentro. Hay que tener cuidado con el consumo de agua. El fin de semana en algunos edificios del microcentro el agua salía marrón, le digo. Parecía la camiseta de Platense. Hay que tener mucho cuidado. A potabilizar el agua. Gracias, Mariana. Hasta luego. Muchas gracias. Chau.